Sé que hay muchísimos chicos que vienen a inscribirse, los papás han venido a pedir, hicieron mucha fila para conseguir asiento y lamentablemente la señora directora del Jardín Erika Dópico nos comentó que ya se completó el cupo y a pesar de que se lo solicita el domicilio de inscribir a los chicos de este barrio, para dar prioridad a este barrio, hay mucha demanda y sé que todos los grados están del jardín, los dos grados del jardín de ambos turnos y de la salida del cuadro están cubiertos. ¿Qué cantidad de lugares tienen disponibles ustedes y de a qué cantidad de demanda hubo más o menos? Y aproximadamente 24 chicos por grado, porque son del jardín de infantes, y a 30, pero hay más niños que han venido a pedir asientos. El requisito especial que la señora Erika Dópico había tomado es inscribir a los chicos de acá primero, de que sean del barrio o barrios aledaños, pero ni una así no pudo ser. Primero se inscribió, por supuesto, a los chiquitos hermanitos que tenían en la escuela y después a los que querían inscribir. Pero comprendo que hay papás muy afligidos que han venido a solicitar asientos, pero lamentablemente no se puede inscribir si no tenemos este lugar. Lamentablemente es una escuela que está, digamos, en este barrio, que vienen muchos barrios de acá del entorno, y no podemos atarbar.